¿Qué pasa, Benavides? Está niño Frida, mi novia. ¿Novia? Sí, está en París. ¿La puedo llamar? Escribile, es más romántico. No hincha, no empalaga. Me encanta. Es jugosa, tiene como... como una... natural. ¿Me seguís? ¿Sos natural? ¿No empalagosa? ¿Refresta? Mi vida. ¿Me seguís, Frida? Qué poeta, Benavides. A cuatro, un cambio natural. Ahora, nuevo base de un litro.